¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya tenemos la última fotografía con vida de Liam Payne. Vamos a verlo en este vídeo y también vamos a ver una noticia de última hora y es que parece ser que Netflix cancela el rodaje o la grabación o digamos lo que se tenía pensado para hacer una especie de documental de lo que era la banda o cómo comenzó la banda de One Direction, ¿vale? Así que en este vídeo vais a ver estas dos cositas. Me gustaría invitar a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Vale, bueno, vamos a ver cuál sería según el tiempo la última hora sobre Liam Payne y es que el fallecimiento de Liam Payne, como sabéis, sigue siendo una de las noticias más tristes en el mundo de la música. Tenéis también la reacción de J Balvin en uno de los vídeos anteriores. Devastado, al final era compañero, amigo, colaboró en un videoclip y una canción con él. Son muchas horas de trabajo, de entretenimiento también, de tomar algo fuera del trabajo y entiendo que, bueno, si ya nos cuesta despedirnos de gente joven, imaginaros, ¿no? Con 31 años, imaginaros a alguien que ha estado cerca. Si ya nos conmociona sin haberlo conocido personalmente, imaginaros a, en este caso, J Balvin, ¿no? Bueno, continuamos. Y es que el querido cantante murió el pasado 16 de octubre, como sabéis, en Buenos Aires, Argentina, cuando cayó del tercer piso del hotel. Todavía se sigue investigando, todavía no sabemos qué ha sucedido con el cuerpo. Ya van más de 10 días y no se le ha entregado al padre para que pueda repatriarlo a su país. Sus millones de fanáticos siguen sin creer que uno de sus ídolos haya muerto de dicha manera. De hecho, las redes están llenas de mensajes de despedida para el artista y de apoyo para su familia y amigos. Incluso hace unos días se hizo viral la que sería la última fotografía de Liam Payne justo antes de su fallecimiento en Argentina. Según el reconocido diario británico Daily Mail Online, Liam Payne se encontraba en dicho país debido a que acompañó a Neil Oran, su excompañero de One Direction, a uno de sus shows. Sin embargo, el joven decidió quedarse en el hotel unos días más. Durante este tiempo fue que ocurrió la tragedia. Tras el fallecimiento, los resultados toxicológicos del desintegrante de One Direction revelaron que consumió todo tipo de estupefacientes, con lo cual incompatible con la vida. Según la cadena BBC News, los forenses confirmaron la presencia de múltiples sustancias. También encontraron rastros de otra serie de sustancias que, por si acaso, no las queremos repetir por temas de derechos de autor y por temas de que en YouTube son muy exquisitos. Según el diario británico Daily Mail Online, Liam Payne habría sido capturado en una fotografía minutos antes de su muerte mientras recorrió los pasillos del hotel donde falleció. Hay que recordar que instantes antes él estaba con un portátil, le llegó un correo, se enfadó y lo cerró. E incluso minutos antes estuvo con cuatro fans que él mismo invitó a que pasara. Es decir, en aquel momento estaba bien una hora antes del fallecimiento, estaba muy bien. Incluso les hablaba a estas fanáticas del futuro, ¿no? Que iría a comprarse una casa en Argentina, que le gusta una casa de campo. Es decir, que, no sé, yo creo que uno ve a fanáticas y tampoco íntima tanto, ¿no? Pero oye, él, bueno, les comentó esto y, bueno, le fue bien, ¿no? Ya luego, claro, cuando se enteró del fallecimiento, la fanática decía a la televisión que no se lo creía. No, no, no me lo creo porque es que hace una hora estaba hablando con él y estaba bien, normal, tranquilo. No había tomado nada o no se le notaba que hubiera tomado nada. Como en una hora le habría dado tiempo de cambiar su percepción de la vida, ¿no? Bueno, la fotografía, la cual está un poco borrosa, el cantante vestía una camiseta blanca, un tipo esqueleto, a él le gustaba mucho este tipo de camiseta blanca, que le dejaban ver sus tatuajes en los brazos. De hecho, en varios vídeos publicados por sus seguidoras de Argentina, el artista tiene una vestimenta similar, ¿vale? Y, bueno, como podéis imaginar, se han hecho muy virales estas imágenes porque sería la última con vida, ojito. Bueno, con respecto a Netflix, la serie de Netflix de Liam Payne, Building the Band, estaría suspendida tras la muerte del cantante de One Direction. Ojito con esta noticia importante porque yo creo que al final, o sea, una cosa es que sea, a ver, suspendida yo entiendo que será durante un tiempo, ¿no? Hasta que se vea qué se va a hacer, cómo se va a hacer, porque claro, ahora, ahora lo que pegaría más sería más un homenaje que un documental, porque claro, ya él no está, se tiene que hacer de otra manera. Entonces, entiendo que va a haber imágenes de hemeroteca y entiendo, porque es un poco de su trayectoria, de cómo fue, ya la banda no existe, pero sí de cómo sería a día de hoy sin él. Claro, una entrevista póstuma a los compañeros, ya sabiendas de que él no está. Entiendo que se ha suspendido, no era la idea de sacar esto así. Claro, ahora le tienen que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Yo creo que se terminará, será de otra manera. Yo no creo que sea suspendida definitivamente, pero esta es mi opinión, no es información. La información me la digo ahora. Y es que, según se informa, la próxima serie de Netflix de Liam Payne, Building the Band, está suspendida después del trágico fallecimiento del cantante. Netflix se sentará con la familia de Liam Payne cuando sea el momento adecuado para hablar sobre la serie y cuándo podría estrenarse, dijo una fuente al US Sun el domingo. No hay prisa ni presión para lanzar la serie, simplemente sería un hermoso homenaje a Liam y lo capturaría en su mejor momento en los meses previos a su muerte. Bueno, Payne fue mentor en la serie de competencias con sede en el Reino Unido junto a Nicole Scherfinger, creo que se dice, ¿no? Es alumna de Pusical Dolls y Kelly Rowland, cantante de Destinities Child, de McLean, de los Batry Boys, que fue el anfitrión. Bueno, el rodaje finalizó los estudios a viva de Manchester en agosto. Es decir que ya estaría completamente grabado, pero claro, si ya está grabado, yo creo que deberían de sacarlo así y si luego quieren hacer otro documental ya sin él, el resto de componente, yo creo que ya podría hacerse aparte, ¿no? No sé por qué. Bueno, si bien no está claro cuándo se lanzará la serie, el programa definitivamente no ha sido archivado, agregó la fuente, los representantes de Netflix no estuvieron inmediatamente disponibles para Page Six para hacer comentarios. Es decir que se han puesto en contacto Page Six, que bueno, nos estamos fiando de muchas informaciones de ello con respecto a este tema y otro y no han querido hacer declaraciones, los productores, digamos, de este documental de Netflix. Payne que murió, bueno, ya sabéis, a los 31 años de edad. Un testigo ocular afirmó que el cantante de Strip That Down se había desmayado en el vestíbulo del hotel poco antes de la caída fatal, ¿vale? Esto es otra de las cosas que se siguen hablando a momentos de ahora porque no hay levantamiento todavía del cadáver. Es decir, todavía no se ha dado el visto bueno para que pueda ser extraditado a su país. Una autopsia parcial reveló que había, bueno, una serie de estupefacientes en su organismo. Bueno, Sainer fue una de las últimas personas en contacto con Payne antes de su muerte, dijo el compositor Andrew Lloyd Webber la semana pasada. Supongo que algo que no se ha dicho y supongo que podría decirlo es que, por supuesto, ella fue la mentora de Liam de One Direction, dijo Webber a Billboard mientras hablaba del debut de Sainer en Broadway en Sunset Bluff. El miércoles que él murió, ella todavía le estaba enviando mensajes de texto ese día. Sainer conoció a Payne cuando era jueza en Factor X del Reino Unido de Yucca en 2011. O sea que fijaros desde hace cuántos años ya que se conocían, ¿no? Bueno, ella fue parcialmente responsable de conectarlo con sus compañeros de banda de One Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zain, Malik y Neil Horan. El cantante de Don Shah lamentó la pérdida de Payne en un sentido homenaje publicado a través de Instagram el viernes. Querido Lía, y cito palabras textuales de Sainer, siempre recordaré y atesoraré el tiempo que compartimos juntos desde hace 15 años, cuando nació One Direction hasta hace apenas unas semanas, ¿no? Bueno, la verdad que es tremendo todo lo que estamos viendo en las últimas horas. Como decía y empezamos, ¿no? La foto al final, pues bueno, esa fue la última foto, la que os he enseñado al principio del vídeo. La última foto de Liam Payne con vida. Se le veía bien, tranquilo, normal, ¿no? Una hora después pierde la vida. Queremos seguir sabiendo, tras esta investigación, si ha habido algo detrás, una mano negra detrás, si es simplemente por lo que tomó o si se desmayó, como se está diciendo ahora. Parece ser como que se desmayó justo en el momento que se apoyaba, digamos, en la barandilla del balcón, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Se podía haber apoyado en otro sitio, se hubiera caído al suelo, y seguramente, pues al menos hubiera dado tiempo a ver si simplemente se le hubiera pasado, ¿no? Pero claro, ya con el golpe, traumatismos internos y externos, ya poco se podía hacer por su vida. Nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.